Es la voz de angustia, quebrantro y frustración de una madre que suplica por la vida de sus hijos. Porque su madre los espera, hijos. Donde quiera que estén, si ustedes hoy, mis hijitos, puedan venir a casa y que puedan tocar el corazón de las personas. Que Dios toque lo más profundo de su corazón. Doña Lili, así le llamaremos para proteger su identidad, no deja de llorar por un dolor indescriptible que la ahoga y oprime su corazón por la extraña y repentina desaparición de sus tres hijos. El 29 de enero, al mediodía, la vida de Doña Lili cambió por completo. Sus hijos varones que le esperaron en el interior de una camioneta, afuera del Mercado Colón, en Santa Ana, desaparecieron como si la tierra se los tragara. Cuando yo los fui a buscar, ya no encontré ni la camioneta, ni a ellos. Yo no sé, no sé, yo no vi nada, no sé qué pasó con ellos, pero yo les pido que, si alguien los tiene, que me ayuden, que se toquen el corazón y que ellos regresen a casa porque mamá los espera. Doña Lili presintió que algo malo había pasado. De inmediato, trató de comunicarse a los teléfonos celulares de los jóvenes. Pero los móviles estaban apagados. Su llamada será transferida al sistema de correo de voz después del tono. Pero yo, como por ser madre, yo ya sentía en mi corazón, dije yo, no. Mis hijos nunca me han dejado en Santana, a mí solita ya. Ay, mis hijos son mi vida. Es lo más grande que le han podido arrancar a una madre. Pero yo sé que Dios, Dios, donde quiera que estén mis hijos, Dios me los está acorazando. Dios está aquí. La señora reside en Chalchuapa y sus hijos eran jóvenes trabajadores que tenían un taller para ganarse la vida. Jóvenes muy inteligentes, uno de ellos estudiando en la universidad, el otro como padre de familia, trabajadores. Y es por eso que duele, ¿verdad? Es por eso que nos unimos todos como comunidad, como iglesia. Los hermanos desaparecidos son José Mario Salazar Serrano, de 27 años, Oscar Salazar Serrano, de 24, y Jaime Ernesto Salazar Serrano, de 22 años. Toda una comunidad se ha unido en la búsqueda de los hermanos Salazar Serrano. Además, miembros de iglesias que conocen a los jóvenes han realizado campañas de oración pidiendo por la vida e integridad de los muchachos. Ahora te soplicamos que te manifiestes y que hagas ese milagro de traer a estos jóvenes, mi Dios, que un vida y que un vida a esta familia. Los días han sido eternos para los familiares y la madre de los jóvenes sin rastro. Y esperan un milagro para que ellos regresen a sus hogares vivos. Camarógrafo Walter Rivera, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.